¡Suscríbete al canal! Déjame ver... ¡Oh! ¡Una carta del concilio! Veamos... Estimado señor Lindorian, por la presente se le convoca al Gran Concilio de Magos que tendrá lugar en el Plano de Madrid los próximos días 2, 3 y 4 de diciembre. Se organizarán diversas actividades y con suerte podrá batirse con otros magos, asistir a ponencias de los más sabios y contemplar las más exuberantes vestimentas. Y lo más importante, el sábado, tras el último duelo, el concilio se reunirá en la taberna para profundizar en cofraternidad y hacer más fuerte nuestra comoridad. Esperamos con ansia su asistencia. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Jaja! Habrá que contestar cuanto antes. Pues... Pienso confirmar mi asistencia ahora mismo. Querida comunidad, escribo esta carta para confirmar mi asistencia en el lugar y fecha acordada. Espero que acerpen a un joven pero muy entusiasta mago dispuesto a entregarse por completo a esta nueva hazaña. Seguro que merecerá la pena. Un saludo desde Tía Sureñas, Lindorian, Evert. ¡Señaremos esto y habrá que enviarlo! Bueno, Peña, pues lo dicho, que nos vemos en Madrid. Vamos hasta allí el fin de semana. Lindorian confirma asistencia. La verdad que hay muchas ganas de conocer a todos, de pasar un fin de semana magiquero a tope de verdad. Y por supuesto nos apuntaremos a todas las actividades que podamos y estamos dispuestos a estar allí, de verdad, disfrutando a tope. Que, lo dicho, nos vemos sobre todo en la quedada magiquera después de la última ronda, el día 3, el sábado. Después de la última ronda nos vemos allí. El magiquero ha organizado esa quedada y la verdad que nos hacía un montón de ilusión de veros a todos. Y por supuesto, y cómo no, mandarle un gran saludo primero a Magi Yeda por el currazo que se está pegando. Que la verdad es importante todo lo que va a hacer durante el GP. Agradecerle también al magiquero por querer hacer estas quedadas y crear un poquito de piña. A todos los que vayáis a asistir, que vayan a gastar vuestro tiempo en disfrutar todos juntos. Y, bueno, a Charluqui por querer hacer las charlas, a Kei por llevar sus cosplays, a, bueno, por todo el mundo que vaya a colaborar y hacer cositas. Y, por supuesto, también un saludo a todo aquello que, por desgracia, nos puedan asistir. Que seguro que lo tendremos allí en mente. Pues lo dicho, Peña, el Indorian MTG confirma su asistencia. Nos vemos allí el fin de semana del GP de Madrid 2, 3 y 4 de diciembre. Hemos conseguido poder ir los tres días. Ha sido muy difícil. Hemos tenido que hacer millones de cábalas, cambiar turnos, follones... Bueno, que vamos a ir. Entonces eso es lo importante. Vamos a intentar participar en todo lo que podamos. Queremos conocer a todo el mundo. La verdad que hace mucha ilusión que vayamos a echar ese fin de semana y nos conozcamos todos. Y, por supuesto, la quedada magiquera que hay que hacer el sábado, el día 3, después de la última ronda. Eso hay que asistir y hay que pasarlo de lujo. Pues nada, señores. Nos vemos por el multiverso.